Un video captó el momento en el que una joven agrede a los trabajadores de una pizzería, quienes se negaron a atenderla por no portar cubrebocas. Durante esta mañana se volvió tendencia el hashtag LadyPizza, donde se comparte el video de una mujer que enloqueció en una pizzería de Little Caesar al no ser atendida por no portar el cubrebocas. ¿Qué te vas a espaldar? A ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Te has visto esta o no? ¿No? ¿Seguro? ¡Madre! ¡Puta tu madre! ¡Puta tu madre! ¡Qué es la pizzería! ¡Está la pizzería! ¡Está la pizzería! ¿Quieres ver tu maravillosa y ahorita vayas a ver que tienes y no rafaguea? ¿Quieres ver? ¿Alguien no viene a ver que tienes y no rafaguea? ¡Mi pizzería! ¿Te la vende su cuerpo? ¿Te la vende su cuerpo? ¿Eh? ¡Dame mis pizzería! ¿Eh? ¿Por qué no te dicen algo de pizzería? ¿Eh? Y estoy en mi derecho a parar una patrulla. ¿Eh? ¡Vaya a parar una patrulla y pizzería! ¡Y voy a hacer un despergue! ¡Esto es un pizzería! ¡Cuidado es un pizzería! ¡Cuidado es un pizzería! ¡Porque contigo no me metí por la pizzería! ¡Venga a la pizzería! ¡Venga a la pizzería! ¿No traes a mi güey para que te rompa tu pizzería? Si no sabés ni si es que es media ¡oh! ¡Venga la poquito! ¡Se va a hacer un despergue! ¡Me va a hacer un despergue! ¡Me dará mi pica! ¡Venga la pizzería! ¡Eh! dame mi pizza dame mi pizza no se pasó de por madre no me quiere atender y me dice que no me iba a vender la pizza por esa mamada me la puse y no me la quiere vender dame mi pizza y tú qué opinas de la actitud de lady pizza deja tu comentario, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos